¿Qué es la protección necesaria para cuidarse del coronavirus? Llegan los que van y los que no vamos, pero que de algún modo, pues los vecinos se mueven, viajan y a lo mejor nos llegan con su contagio. Entonces, pues voy a decir esto de esta manera, jicos desobedientes, fiestas multitudinarias siguen a pesar de todo. No entienden de ningún modo las terribles represalias que traen las fiestas gregarias. Muchos pasarán con tritos, sufrimientos infinitos, complicaciones mortales, pues son fiestas patronales, patronales los huesitos. Gracias. 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 Gracias.